En representación de sus demás compañeros, porque son más de 50 personas, está pidiendo al gobierno central que por favor les permita viajar nuevamente a Venezuela para que los operen de la vista. Él argumenta que fueron la primera vez con ese ánimo de querer seguir mirando lo que Dios nos ha dado como regalo, que es la naturaleza. Y en esta vez también dice que la acusación que está haciendo la Fiscalía de la Nación, que los califica de terroristas, es descabellada. Veamos la nota. Totalmente agradecimos y quisiéramos que en el próximo gobierno que venga se nos abran las puertas para arreglar, porque a mí me falta el lado izquierdo para que se me opren. Y a muchas personas que carecemos de catarata, un lado no nos ofrecen, después nos ofrecen a los seis meses, nos ofrecen segundos. Entiende el gobierno, nada queremos saber con respecto al terrorismo. Lo que queremos es saber de que se nos sigan operando, no solamente a mí, sino a muchísimas personas que carecemos de la vista. Y eso que nos estén acusando así, nos llena realmente de preocupación a nosotros. Después de agarrar un infarto y nos puede liquidar. Y eso que muchos ya han muerto. Hay uno que está internado en el asilo que totalmente ciego está. Ciego se ha ido y ya ven mirando bien, y total, como no lo han operado de dos lados, entonces le ha ganado y ahorita está ciego. Se llama Manuel García. Muy bien. Esto es tema del señor gobernador de la región, por si acaso. ¿Cómo no va a poner sus buenos oficios, señor gobernador? Le pedimos.